Mi jefa, no vayas a gastar tu dinero en estupideces. Yo los tres minutos. Mire jefa, es un nachosaurio. Llevaré diez. Me pagan por poner tuberías, no por mover rocas. ¡Eso no es asunto mío! ¡Amor, chisme! ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. ¡Vamos a tener un chamaco! ¡No puede ser! ¡No! Alguien, cuente un chiste muy malo. Yo en breve. Ah, se ríe tanto que causa un tsunami en Bolivia. Te declaro... ¡TOM COMEDIA! Si piensas que tienes un mal día, solo recuerda que Tom firmó un contrato de esclavitud por 20 años para comprar un carro a su novia, que lo terminó ignorando y dejando. Solo haga lo que aprendió en la universidad. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Profesores, cuando ven a un alumno haciendo bullying. Uy, haré como que no vi eso. Profesores, cuando ven a un alumno masticando chicle. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Comienza a llover mi wifi. Los guapos, viendo como un latino, quiere criticar animes desde páginas piratas. ¿Esta perra huele a pobreza, viejo? Otro año gastando en tonterías, pero no en pañales. Digo, de verdad, es... es genial. Mi vida, un viaje que me hizo feliz y salir de la rutina un momento, mi vida de nuevo. Cuando llevas a la mitad del video de ejercicios, en el estetor le rompen las mallas a la chica. O en la agarras una nalga a tu amiga. Cambia toda una nación tocando a un alumno a la vez. Educación cristiana. Mujeres, ojalá los hombres fueran caballeros como antes. ¿Los hombres antes? ¡Debiste haber cocinado! Me encontré un teléfono tirado. Lo regreso, Onel. Neta, a ver. Esto me ha hecho gracia, lo admito. Cuando el examen viene de verdadero y falso. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Boop te pone injustificar su respuesta. Tenías que decirlo. Govas por la calle y le tiras un beso al semáforo y se pone rojo. Soy todo un galán. ¿Alguna vez se te olvidó algo en un motel? Que tenía novia. Es una respuesta válida, la verdad. Bueno, estás peleando con tu jefecita. Y toma una chancla, ¡bo tú tomas otra! Está peleando a los dioses. ¡Gracias!